Dios creó el reino de los cielos con su capital la nueva Jerusalén y en su monte santo la sion celestial colocó su templo y su trono Él creó a los cuatro seres vivientes también a los veinticuatro ancianos a los serafines y a los querubines y a todos, todos los ángeles Bendito seas por siempre Dios creador Tú eres santo, santo, santo Alabado y adorado Eres en los cielos tu creación celestial te canta Y Dios tú eres el único Dios creador No hay otro semejante a ti Tu creación celestial se postran de ti Y te adoran soberano Dios Dios creó el reino de los cielos con su capital la nueva Jerusalén y en su monte santo la sion celestial colocó su templo y su trono Él creó a los cuatro seres vivientes También a los serafines y a los serafines También a los serafines y a los querubines Él creó el reino de los cielos Y Dios tú eres el único Dios creador No hay otro semejante a ti Tu creación celestial se postran de ti Y te adoran soberano Dios Bendito seas por siempre Dios creador Tú eres santo, santo, santo Alabado y adorado Eres en los cielos tu creación celestial Te canta Y Dios tú eres el único Dios creador No hay otro semejante a ti Tu creación celestial se postran de ti Y te adoran soberano Dios Bendito seas por siempre Dios creador Tú eres santo, santo, santo Alabado y adorado Eres en los cielos tu creación celestial Te canta Y Dios tú eres el único Dios creador No hay otro semejante a ti Tu creación celestial se postran de ti Y te adoran soberano Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!